para sanar no es reparar es tomar conciencia de que hay que hacer las cosas de un modo distinto es un cambio de actitud no es una reparación y esto aplicado a las relaciones no es que perdonamos y volvemos a como estábamos porque significa volver a cometer los mismos errores sino encarar las relaciones de una manera distinta eso es lo que propone el tribuno de Venus y Quirón ahora quienes se crean que hacer borrón y cuenta nueva ya está no están sanando se están mintiendo bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a Venus, Trígono, Quirón en este caso se dan signos de fuego cuando estoy grabando este video Venus en Sagitario y Quirón en Aries lo que trae el Trígono es una asociación muy productiva entre ver la herida y ver que las relaciones el aislarme no ayuda sino que lo que ayuda es involucrarme incorporarme pero de una manera distinta es decir no es hacer las cosas digamos borrón y cuenta nueva y volver sino hacerlo diferente sanar tiene mucho que ver con santificarnos y para santificarnos tengo que reconocer mi valor personal entonces Venus, Trígono, Quirón es tener amor propio a través de situaciones que quizás me empobrecieron o no me gustaron y que ahora tengo que aprender a a sacarle el provecho de la sanación no es curar curar es reparación pero vuelvo al estado anterior o peor sanar es reconocer que eso es algo que se integra en mí que yo después lo puedo aprovechar entonces realmente poner el punto en la sanación me parece sumamente importante en estas relaciones donde es a través de mi estadio mi ego mi espacio que el ego marca un espacio de experiencia no es malo y donde el individuo se reconoce en un estadio superior de lo que hace el día a día es decir aquello mi llama sagrada mis creencias lo que me distingue del resto del mundo los aspectos aquirón armónicos traen un mensaje de cómo y el cómo es creyendo en mí y creyendo en el otro buscando puntos de confianza no puntos de conflicto apelar a la solución o la sanación de no podemos tener una relación desde un lugar maduro y no es que me elija o no me elija me tenés que preferir no estamos para una relación y es válido madurez por favor en este Plutón que entra en acuario porque acompaña y es un trígono que está con una luna nueva un sistema nuevo donde se valoricen otras cosas pero obviamente que va a haber gente apelando a lo antiguo apelando a lo que no va y bueno en esa comparación vemos lo productivo de nuestro cambio de ideales ¿sí? ¿cómo es en la carta natal ¿no? de las personas que tienen este trígono te invito a poner me gusta a seguirme para interpretar la astrología a ver que hay muchas interpretaciones según la base filosófica en este caso es cuántica el poner me gusta habilitar más voces para que haya más elecciones en nuestra en la plataforma decirle al algoritmo el ser humano no piensa solo de una manera porque en la diversidad está la riqueza humana y eso es algo hay tanto por explorar de las mancias ancestrales denostadas hoy en día por el academicismo chavacano que está bueno poder darle este lugar bien en la carta natal sobre todo en signos de fuego representa personas donde la sanación puede venir de un enojo de la ira de ver aquello que nos digamos como que nos corta o nos coarta nuestra libertad y que yo tenga que luchar por ello y en esa lucha aparece mi ser y en esa relación con el otro aparece mi mi divinidad santifico el el ego bien empleado si fueran signos de agua estaríamos hablando del servicio al otro de que el otro reconozca lo que yo hago de también una sanación a través de la compasión de las emociones de la gestión de emociones con las relaciones con los demás si hubiera sido en signos de bueno agua es cáncer escorpipisis fuego aries leo sagitario en signos de tierra tauro virgo capricornio estaríamos hablando de una sanación concretando haciendo valer lo que tengo disputando no hay una disputa que no está mal en en relación a mis recursos en proveerme de aquello que realmente necesito y en signos de esto es tauro virgo capricornio en aire geminis libra y acuario estaríamos hablando de sanar a través de la comunicación de las terapias del encuentro con el otro más que nada tenemos que ver los dispositores en este caso serían júpiter y marte que serían los regentes de los signos donde se produce el trígono y eso mostraría por dónde lo va a sentir la persona es decir en este caso en signos de fuego una expansión inusitada ¿no? y también la relación con el sol la luna y el ascendente son personas que las relaciones les vienen golpes de madurez seguramente si saben leer los conflictos que se generan y que descubren de sí mismos así que bueno para saber todo el circuito energético cómo leerlo en la carta natal venía ovejas negras donde doy clase todos los sábados donde hay una biblioteca de más de 300 clases donde hablamos de todos los tránsitos para que puedas entender cómo es esto del dispositor la casa donde cae la relación con el sol luna y ascendente y demás bueno a vivirlo que es un momento de cambio de reglas así que está bueno de que pongamos también de nosotros qué es lo que necesitamos cambiar para que nuestro ser se manifieste en su estado más puro en esta realidad y eso es a través de las relaciones no es el aislamiento la solución cuando este trigo no está presente en el cielo mira los videos que siempre te dejo sugerido gracias por estar ahí nos vemos en la comunidad besito y no a la bolsa